¡Una huella a los picos! Tan linda es mi costa frica, que la virgen de los ángeles bajó Su labio tan bonita, al cielo jamás regresó Tan linda es mi costa frica, que la virgen de los ángeles bajó Tan linda no sé que tierra debería de mi corazón Esmán mire y cabruras a cualquiera, es una rica la arena de café Y en sus pincetas por montadura, luces diamantes en sus ojos y Cuando es la vida, Costa Rica la llama, patrisa centroamericana Cuando es la vida, Costa Rica la llama, patrisa centroamericana ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! Pueñecas de porcelana, escampadas de un lindo marzal El americano, la llave de la locura, es la barriga de la barriga Es una estrella, como la dorada, no se llama, no se usa por ser Cuando es la vida, Costa Rica la llama, patrisa centroamericana Cuando es la vida, Costa Rica la llama, patrisa centroamericana ¡Viva! ¡Viva Costa Rica! y la reina del campeón, y el hombre se trajo a los nadadores, los señalantes de sus amas y, porque es tan linda cosa rica la llama, la atleta centroamericana, la atleta centralita cosa rica la llama, la atleta centroamericana, porque es tan linda cosa rica la llama, la atleta centroamericana, la atleta centralita cosa rica la llama, la atleta centroamericana.